Todas las quemaduras se pueden prevenir. Tenemos que estar alertas a las situaciones de riesgo que se puedan presentar y prevenirlas. Las quemaduras no las debemos minimizar ni subestimar. Hay que cuidarse de las quemaduras porque las quemaduras son lesiones que causan secuelas físicas y emocionales y son situaciones de estrés y de gran dolor para los pacientes que dejan marcas de por vida. Las quemaduras se pueden clasificar de diferentes formas. Según el agente etiológico se pueden clasificar en quemaduras térmicas, eléctricas, químicas y por fricción. Se pueden clasificar también según la extensión del compromiso de la quemadura en el cuerpo del paciente y según la profundidad, qué capas de piel afectó. Pero también hay una clasificación según la gravedad en donde se clasifican en leves, moderadas y severas. Y en esta clasificación se tienen en cuenta otras variables como la edad del paciente, si tiene enfermedades asociadas y si tiene traumas asociados. Deberíamos aislar los niños de las áreas de riesgo, o sea la cocina, los niños no tienen por qué estar en la cocina, deberíamos usar protectores en los enchufes, no deberíamos cargar niños si estamos cocinando, debemos siempre revisar la temperatura de los alimentos antes de dársela a los niños. Si los vamos a bañar, primero aplicar el agua fría y después el agua caliente. Deberíamos tener protectores de pantalla si tenemos chimeneas. Lo ideal también es que en las casas y en el ambiente laboral hayan alarmas contra incendios. Las quemaduras en cualquier momento se pueden convertir cualquier quemadura en compleja si no hay una atención temprana, oportuna y adecuada. Por eso es que mi recomendación es que siempre consulten a un profesional de la salud. Si presentan una quemadura, consulten a la Fundación Santa Fe de Bogotá. El paciente y la familia están en el centro y todos los recursos humanos, científicos, tecnológicos, rodean al paciente para brindarle lo mejor. Desde que el paciente ingresa a la Fundación Santa Fe, es atendido por un especialista. Si el paciente ingresa por urgencias, es atendido por un emergenciólogo, por un médico familiarista y posteriormente por el cirujano plástico. Si el paciente ingresa remitido, ingresa a la unidad de quemados, en donde es valorado por todo un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de especialistas, entre los que podemos nombrar intensivistas, cirujanos plásticos, anestesiólogos subespecializados en manejo del dolor, psiquiatras, fisiatras, terapeutas físicos, ocupacionales, fonoaudiólogos, enfermeras especializadas en el manejo y cuidado de las heridas y pues aparte de todo el personal humano, también soporte nutricional que está liderado por el jefe del departamento de cirugía. Aparte de todo nuestro recurso humano, tenemos tecnología y apósitos especializados para brindar la mejor atención con los más altos estándares de calidad. Nosotros queremos acompañar al paciente durante todo su proceso de recuperación, pero la recuperación no solo en términos de que las heridas sanen, sino también acompañar al paciente y darle un apoyo desde el punto de vista emocional. Queremos ser facilitadores en este proceso para que el paciente pueda transformar este evento traumático y doloroso en algo constructivo y positivo y que el paciente se convierta en un aliado de nosotros y un referente para que nos apoye en nuestro objetivo final, que es emitir a toda la comunidad el mensaje tan importante de que debemos prevenir las quemaduras.